Hola, te saluda Rafael Rishi. En esta ocasión quiero hablarte acerca de las sesiones de lectura de registros akashicos que estoy entregando a través de este espacio. El registro akashico es una memoria energética total en donde se almacena toda la información de nuestras vivencias, de nuestras experiencias tenidas a lo largo de nuestra existencia. Esa memoria energética puede leerse a través de una sesión respetuosa, profunda, neutral, en la cual la persona puede acceder a entender cuáles son las causas de lo que hoy, en su desconocimiento, le preocupa, le inquieta y también puede orientarse y motivarse hacia tomar decisiones en esta vida presente. El solo hecho de exponerse y de permitir que esa información energética llegue a través de una sesión tiene un potencial profundamente sanador y una energía que nos cambia nuestra perspectiva acerca de nuestra vida. Estas sesiones se realizan de forma personalizada y la información tratada confidencialmente en este espacio viene desde la conciencia de esa persona consultante. Permíteme en esta ocasión, si es tu elección, ser ese intermediario entre tu parte humana y tu parte álmica para poder entregar esa información de tu registro akashico a través de una sesión respetuosa y canalizada desde esa neutralidad. La invitación está hecha si es de tu interés y de tu agrado. Abro las puertas de este espacio para acompañarte. Un saludo para ti.